¿Qué tal mi gente? Bueno, tenemos noticias de última hora y es que por lo visto la chica que conoció, esa famosa chica que conoció por la que se estaban inventando tantos bulos de que si algún exnovio de esa chica o el novio de esa chica se habría enfadado, lo estarían buscando. Aclaran el audio que vamos a escuchar a continuación que para nada, que lo acababa de conocer, que fue muy traumático para ella saber que una persona, un chico tan normal, tan formal, que le cayó tan bien, al rato estuviera desaparecido. Prácticamente al rato de conocerlo y saber que fue una de las últimas personas que estuvo hablando con él y que pasó lo que pasó, que es bastante traumático para ella. Con respecto a lo dicho al principio, que para nada ella tiene novio ni nadie de su entorno se enfadó con él, por lo cual aclara un poco más este caso que aunque ya estaba aclarado de que esos eran bulos y que esos audios pertenecían a otro tipo de problemas que hubo con otro chico hace varios meses en otras discotecas y demás, nada que ver con Álvaro Prieto, con lo cual no se subió a ese vagón del tren para esconderse de nadie, que es lo que a día de hoy se sigue diciendo todavía, ¿no? Y sigo escuchando y leyendo en redes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, si os parece, porque no puedo poneros las imágenes, pero bueno, lo importante es que escuchemos el audio de esta chica. Primero nos van a presentar con un vídeo de tardear, ¿vale? Y luego, a continuación, pues escuchamos la voz de esta chica. El jueves 12 de octubre, Álvaro Prieto sale de fiesta a una conocida discoteca de Sevilla Este, la Sala Theater. Allí el joven se fotografía en el baño con uno de sus mejores amigos. Vale, en la foto que conocemos todos, ¿no? Que se hacen una especie de foto en el espejo, en plan selfie, ¿no? Ya en el interior de la sala, Álvaro conoce a una joven. Tras disfrutar en la discoteca, deciden salir juntos a la calle. Después de un rato, el tiempo se le echa encima. Mira su móvil y se da cuenta de que está a casi tres. Bueno, os enseño esta imagen, ¿vale? Que sí que es verdad que es interesante que veáis un poquito el mapa de la situación. Estamos hablando de que cuando él se da cuenta quedan 45 minutos a pie, esos tres kilómetros y medio o diez minutos en coche. Que yo diría casi que más, sinceramente, porque el tráfico en Sevilla, esos tres kilómetros y medio pueden ser hasta más. Pero bueno, como es una línea recta, vamos a decir que sí que podrían ser diez minutos, ¿vale? Independientemente del tráfico. Vamos a poner incluso que en vez de 45 minutos el chico, como... No voy a decir que vaya corriendo, pero bueno, que puede ir a paso ligero y que sea bastante menos. Pero bueno, bastante menos que sean cinco o siete minutos menos. No un cuarto de hora menos, ¿no? Con lo cual el tiempo ya le apremiaba. Es kilómetros y medio de la estación de Santa Justa, 45 minutos a pie y diez en coche. Le dice a la chica que se tiene que ir a coger un tren hacia su casa en Córdoba. Se despiden. Ella no sabe que nunca más volverían a estar juntos. Se convierte así en una de las últimas personas que ven a Álvaro con vida. Yo a Álvaro lo conozco. Escuchamos ya a la chica. Esta fue la famosa chica con la que Álvaro Prieto estuvo hablando en la discoteca. Que lo dijo su amigo hace no sé cuántos días, pero bueno, el segundo día de la desaparición. El chico dijo que sí estuvo con una niña, no sé qué, no sé cuánto. Y ya luego se fue. Vale, está la famosa chica y por la que se empezaron los bulos. Que ya es lamentable, ¿no? Que se hagan bulos en torno a esto. Vale, en ese sentido, ni ella tenía novio, ni nadie del entorno se ha enfadado con él. Es decir, que desmiente todos los rumores de que si alguien de Esnia Gitana lo quería perseguir. O sea, que esos audios que veíamos tan naturales y que os puse en su momento, claro, eran muy naturales porque eran reales los audios. Pero no tienen nada que ver con el caso Álvaro Prieto, sino que eran de otras circunstancias de hace varios meses de otros chicos que tuvieron también problemas. ¿Vale? Por eso parecían tan naturales. Digo, oye, estos no están actuando, parecen naturales. Otra cosa es que esto coincida con que sean amigos de... O sea, con que sean del entorno de la chica esta y que hablen de Álvaro Prieto. Pero bueno, en fin, al final desmentidos rotundamente, ¿vale? Nadie sabía que yo había estado con Álvaro y no lo conocía de antes. Simplemente desde ese tiempo que estuvimos en la discoteca y un rato fuera de la discoteca, pero nada fuera de lo normal. Dos jóvenes... Dos jóvenes que se conocen en una discoteca y poco más. No tuvieron nada, simplemente se conocieron, estuvieron charlando. Era la primera vez que se veían, son muy jóvenes y bueno, simplemente pues no pasó a más que una simple charla o un bailoteo, ¿no? Que se conocen en una discoteca, un poco más. Ya salimos y de ahí que ya hemos estado como bastante rato, pues miramos el móvil y dicho, ok, encontramos a nuestros amigos y él que fue a Santa Rosa. Y yo al principio no me lo quería creer, yo dije, esto tiene que ser mentira. Lo vi esa noche y que ya, y que su vida desapareció, ya fue un poco shock. Imaginaros, ¿no? Imaginaros, fue un poco shock. O sea, imaginaros que yo que sé, conocéis a alguien con el que habéis estado pasando la noche bailando de discoteca, no sé qué, todo bien. Y decirte, no, no, es que ha desaparecido por la mañana. Es decir que prácticamente fuiste una de las últimas personas en verlo y en hablar con él y ha desaparecido, o sea, con 18 años, que no es con 12, con 15. Y adultos, por de día, en fin, todo fue muy rara esa noticia, ¿no? Es impotencia, es decir, a él porque si era un chico súper normal, súper tranquilo, muy traumático, conocer a alguien, está hablando con él tan tranquilo y que la última noticia que sepa de él es esto. Otra persona más que coincide que con lo poco que le ha conocido, dice lo mismo, ¿no? Un chico súper normal, súper tranquilo y, bueno, que es muy traumático para ella, ¿no? De una chica que me imagino que es de la misma edad aproximadamente, 17, 18 años, joven, que, bueno, que le ha sucedido esto, ¿no? Que al final alguien que acaba de conocer en la discoteca al rato se vuelve súper mediático por una desaparición y ya luego con el triste final, ¿no? Bueno, ahora vuelven al plató de tardear y vamos a ver qué comentan. A ver, es que lo que empieza a rodar y se extiende es, él había conocido una chica, la chica tenía novio y entonces los amigos del novio la habían perseguido y podría haberse tratado no de un accidente como ha sido, sino ya se especulaba con que hubiera habido incluso un homicidio. ¿Se especuló? Claro, imagínate para esta criatura. ¿Será? Una amiga, amiga, amiga de mi casa y me dijo, mira, esta... Bueno, vuelven otra vez con la chica. Hablando esto, pues los grupos de WhatsApp están diciendo estas cosas de ti, están mandando fotos tuyas y están diciendo esto. Esto, insultos más que nada, que si lo que le ha pasado es por culpa mía, que si... Imaginaros a la chica encima lo que ha tenido que pasar, es decir, la culpan, pasando fotos de ella y culpándola de lo que había sucedido con unos audios que no tenían nada que ver. Esos audios eran de hace varios meses, de otros chicos, de otra situación distinta, que no tenían nada que ver, y por culpa de alguien que estaba pasando, que si capturas, que si audios, que no eran de esas circunstancias, echándole la culpa. Imaginarse lo que se le ha venido a la chica sin comerlo ni beberlo, solamente por haberlo conocido, ¿no? Cosas que se inventa la gente. Llamándome golpa, llamándome de lo que quiero, como si supiesen la historia o algo. Se ve que ha salido de un grupo, de un grupo, de un grupo, de un grupo, entonces no se sabe quién empezó realmente con esa mentira. Este es el tema, este es el tema de las redes sociales. Esto empezó de un grupo, de otro a otro, que se van diciendo a saber quién empezó, y sería interesante saber cómo empezó todo esto, para saber y detectar quién fue la persona que ha estado haciendo daño gratuitamente. Tanto a Álvaro Prieto y a su familia, como a esta chica, como incluso también a lo mejor la policía, todo lo que le llega a ellos los investigan, ¿no? ¿Perdieron tiempo en investigar esto? Pues seguramente, ¿no? Porque al final son audios que se decían que sí, que tal, que cual sea, que los medios de comunicación se hicieron eco. En fin, lamentable, ¿no? Lamentable que se haga perder el tiempo cuando lo que apremiaba era encontrar lo antes posible, ¿no? La policía poco puede hacer, porque eso es más por redes sociales y que la gente se vaya enterando poco a poco. En la policía sí puede hacer. Esta chica no sabe que la policía cada vez ha crecido más el número de policías en las redes. Cada vez hay más policías informáticos, porque cada vez hay más estafas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, últimamente, según tengo entendido, ha crecido el número de policías que trabajan desde redes para todo este tipo de cuestiones informáticas, ya sean estafas, bulos, mentiras, para tajarlas, ¿no? ¿Qué va a ser complicado? Sí, porque estamos hablando de WhatsApp. No estamos hablando de... Bueno, empezó con un tuit, empezó con una historia de Instagram, ¿no? No estamos hablando de que empezó por privado. Ese es el problema. Empezó todo muy por privado. Tema de WhatsApp, tal y cual. ¿Quién lo empezó? Pues eso sería lo interesante para que pagasen por lo que han hecho. Yo creo que la ha dejado bastante claro. Me parece lamentable que tenga... Esta chica no sale porque sí. Esta chica sale, pues, porque quería aclarar, porque quería aclarar, evidentemente, lo que ha sucedido. Pero estoy seguro que esta chica, pues, no le ha hecho gracia tener que salir, aunque sea su voz, a explicar nada. Lo que pasa es que se ha sentido por la presión mediática de las redes sociales, de la que le están liando, culpándola de que su entorno, que si no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, es una forma de atajarlo y cortarlo, pero que no tenía por qué. Si esos bulos no hubieran comenzado a rodar, evidentemente, ya no tendría por qué salir al paso de estas declaraciones, ¿no? Hacer estas declaraciones. Pero, bueno, yo me alegro de que se vayan poniendo las cosas en orden, de ir desmintiendo bulos de redes sociales. Espero que tomen nota la policía de todo esto, de que intenten averiguar quién está detrás de estos primeros bulos de WhatsApp, que incluso, seguramente, hicieron atrasar la investigación a la policía, porque ellos intentan corroborar y contrastarlo todo y, al final, pues son pérdidas de tiempo, ¿no? El hecho de que haya varios policías investigando esta situación cuando podían estar en otra cosa, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.